Trabajar en Profamilia sin lugar a dudas cambió mi vida. Fue una época grandiosa donde reforcé mis conocimientos como mujer y sobre la mujer. Todo el aprendizaje obtenido durante esos diez años me hicieron mejor ser humano y me sirvieron de base para mantener firme mis creencias y defensa hacia los derechos sexuales y reproductivos. Imposible odiar en la historia dominicana las constantes luchas que cada día enargolan esta gran institución. Felicidades para Doña Magali y para todos los hombres y mujeres que han sido parte de esta travesía de 55 años dejando huellas imperecederas en la sociedad dominicana. ¡Feliz 55 aniversario Profamilia! ... ... ...